Bienvenidos a este nuevo video en el que te enseñaremos a hacer un peinado muy sencillo para niña, el que queda en forma de malla. Los materiales que necesitamos son flores miniaturas en diferentes colores, cauchitos, spray y peinilla. Vamos a rociar muy bien para mojar el cabello con el spray, para que este se deje manejar mejor. También podemos utilizar un poco de gel para que el peinado sea muy duradero. Este peinado es muy sencillo de hacer, lo podemos hacer en 4 o 5 minutos y quedan las niñas bien presentadas para cualquier otro. Iniciamos partiendo el cabello por la mitad y le vamos a hacer un corte transversal en la parte de la corona y echamos hacia atrás el cabello sobrante. Este debe quedar más o menos atrás de la oreja. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a Valentina y su mamita, quienes muy gentilmente nos enseñaron a hacer este peinado. El cabello que no vamos a trabajar lo recogemos con una bamba y empezamos a trabajar en la parte de adelante cogiendo cadejos gruesitos de aproximadamente 2 centímetros. Lo peinamos muy bien hacia atrás y con un cauchito lo vamos cogiendo. Nos deben quedar números pares, estas coleticas que estamos cogiendo para que la malla nos salga pareja. Pueden ser 12, 10, 14. Y los vamos a sujetar muy bien con cauchitos del mismo color en cada una de las hileras. Terminamos a uno de los lados y procedemos al otro costado. También cadejitos de 2 centímetros, igualmente el moñito. Después de que terminamos de hacer en uno de los lados, como les dije debe quedar número par, vamos a empezar a unir de 2 en 2, como lo mostramos en el video. Esto lo empezamos por uno de los costados y dejamos aproximadamente 3 o 4 centímetros y ponemos el cauchito. Los cauchitos de la segunda hilera también los debemos hacer del mismo color. Podemos hacer contraste de colores o los podemos poner de uno mismo. De los 12 que ya teníamos se nos convirtieron en 6 y vamos a proceder nuevamente a coger de 2 en 2. También dejando aproximadamente 3 o 4 centímetros. Nuevamente amarramos otra hilera con cauchitos de otro color y por último las 3 líneas que se nos hicieron las vamos a coger en una sola. Esta última debe quedar bien sujetada agarrando todo el cabello. Soltamos el cabello que teníamos recogido y peinamos muy bien. Aquí ya nos está dando la forma la malla y vamos a proceder a decorarlo. Vamos a utilizar silicona líquida, aplicamos un poquito en cada flor y las colocamos en intermedio de cada uno de los cauchitos. No los debemos tapar sino que los dejamos a un ladito. En la segunda hilera colocamos flores de otro color y en la tercera de otro color. Esto hace que el peinado se vea muy vistoso. No olvides suscribirte a nuestro canal para que te sigan llegando todos nuestros videos.